Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Lo que remedio no tiene, olvidarlo con PN. Familia del Dicho, yo soy Nuria y estoy súper contenta de tener con nosotros de nuevo a Del Carri Díaz. Ay, Nuria, qué felicidad de estar aquí con mi familia del Dicho, oye. Igualmente, igualmente. Queremos hablar contigo acerca de tu personaje. No. Porque ya estás así, súper caracterizado, de mesero. Parece que eres un mesero bueno. Soy bueno, mira, tengo un moño bonito, arreglado. Soy bueno, vean esta cara. Bueno, pero bueno para traicionar. Te dieron la mano, uno te da la mano y la agarras de pie. No, 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 pues no me quisieron pagar bien. Uno tiene que buscar sus maneras. Ahorita hay que buscarle por dónde. Sí, pero la manera no fue la correcta. ¿Tú qué opinas? Yo opino que tienes toda la razón. La verdad es que hay ocasiones donde las personas te dan la mano, te ofrecen ayuda, pero como que es una parte de ego la que te dice como, no, yo merezco más, yo merezco estar en la fama, en las alturas. Y como que es la parte del ego que te está molestando todo el tiempo y la que te dice como, no, mereces más. Cuando realmente lo que mereces es lo que tienes en el momento. Así que mi personaje, no quería spoilear, pero tal vez no sea tan bueno. Claro que sí, no es tan bueno. Y por eso tiene que ver este capítulo, familia del dicho. ¿De que tú alguna vez te has topado con una situación similar donde alguien te ayuda cuando más lo necesitas y de pronto le das la espalda? Ay, no, no, eso no pasa, eso no pasa en la vida. La verdad es que más bien yo creo que yo he ayudado en algunas veces y me han dado la espalda. A pasar al contrario, a pesar de que tengo cara de malo, no soy tan malo, tú lo sabes. No, hombre, no, hombre, cero cara de malo tienes tú, cero. Oye, ¿cuál sería el consejo que le das a la familia del dicho que nos está viendo? Que de pronto suelen pasarle este tipo de cosas, ¿no? Que ayudas, hay manos llenas, que eres generoso, que le tienes la mano a quien más lo necesitas y quien menos te lo espera, te da la espalda. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dar a manos sueltas. No importa, porque no depende de nosotros cómo reaccionan las personas, pero sí depende de nosotros cómo somos y no tenemos que cambiar porque unos cuantos no quieren que seamos buenos. Claro, y como dice el dicho, si ya no tienes remedio, debes olvidarlo. Olvidarlo. Totalmente. Así es, así es, creo, de Icardio. Oye, pues muchas gracias, un placer tenerte con nosotros. Ay, qué gusto, yo soy el más feliz de verte. Gracias por ser parte del café más famoso. De México. Gracias.